Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, bienvenidos una vez más a un nuevo unboxing en el canal. Este unboxing, bueno, no hace falta que os lo describa mucho, lo había puesto por Twitter, que si llegábamos lo iba a hacer, de tal forma yo lo iba a abrir sí o sí, todo, dependía en Twitter si lo mostraba en el canal o no, porque hay algunos artículos que me han venido que yo los he abierto y no los he mostrado, así que bueno, dije, quien quiera que lo muestre en Twitter y tal, digo, venga, 12 retweets, que es poquito, digo, si llega, lo hacemos. Así que bueno, ya está aquí, poco que explicar, simplemente pues abrirlo, un poco que veis un poco el tamaño de la caja, es bastante grande, lo he pedido, bueno, viene la propaganda por todos lados, está aquí, en Hoiling Japan, www.hlj.com, es la página donde se ha pedido, otras veces cuando hago compras os recomiendo la página donde compro, en esta ocasión, no os recomiendo esta página, no busquéis nada en esta página, no compréis, no por el trato, porque verdaderamente luego me han tratado bastante bien y me han solucionado bastantes problemas que he tenido, pero es que el caso es que dos envíos que me han enviado, dos envíos que han acabado en aduanas, también es verdad que este es un paquete grande, pesa, pero no me pasa con otras, así que ya digo, acaban en aduanas, lo pedí, venía la fecha por ahí, el 20 de mayo creo, ha llegado ahora en julio, o sea, mes y medio después, trámites con aduanas, he pagado bien en aduanas, así que ya digo, no puedo recomendar que compréis aquí, así que nada, lo dicho, me he sentado un poco para intentar a ver si podía entrar yo entero al completo en el unboxing, en el paquete, y abrirlo un poco que se me vea a mí, así que nada, vamos allá, a ver qué es este pedazo de paquete, y no, no es el paquete de Trener Snape, él tiene el suyo el propio, yo sé lo que es, ¿vale?, pero quiero, pues eso, que lo veáis, compartidlo con vosotros, los fans de Mesa al Día, que os gustan estas cosas, igual que a mí, yo lo he disfrutado viéndolo, y vosotros, viendo, esto es una figuraca, pero de las grandes, no sé cómo va a entrar aquí, me va a tener que mover, ahí, bueno, abrimos, y ya, la caja, verla, espectacular, no sé si es frontal, o la parte trasera, bueno, ya veis, un arte de Sincagua, que tanto, hemos visto ya, incluso yo lo he tomado como imagen, con mi nick, aquí abajo, para, incluso YouTube, Twitter y Facebook, o sea, esta imagen la he tomado como mía, ¿vale?, vamos a sacarlo, viene aquí arriba, agua, viene con un cartón, ahí está, vale, saca la figura, quitamos la caja, voy a ver si puedo entrar otra vez sentado, aquí está, vamos a, para describirla al completo, vamos a sacar este plástico que trae, que viene con una caja simplemente, no sé, para que, como que se pose mejor de pie, no es una cosa así, lo que ha costado que llegara esta figura aquí, no lo podéis imaginar, me lo paro a aduanas, y pensaba que la perdía, vale, esta es la parte trasera, vale, ahí está, visto, arte de sincagua, el lateral, con el keep you waiting, keep you waiting, ah, ahí está, frase, es una de las frases de la saga, de Metal Gear, bueno, un poco la descripción de la figura, este otro lado, trae, bueno, desde ahí casi, no lo veis, voy a acercarme otra vez, no sé, si se ve con los brillos, pero bueno, te vienen los artistas, que han colaborado, o diseñado esta figura, Shinya Yamaoka, vale, es el escultor, y el pintor es, Katsushige Akeyama, o algo así, no sé, es japonés, vale, y te describen, el proceso, y bueno, productor de, esta figura, es la figura, vale, de Gecko, Gecko Corporation, un poco para que os hagáis ya una idea, de lo que hay dentro, aunque todavía no os lo he enseñado, es la figura, de, Snake, o Big Box, de la marca, Gecko, vale, escala 1 a 6, para que os hagáis una idea, ahora la veréis, es escala, digamos, a medida, como la Hot Toys, vale, la altura y eso, y proporciones, como la Hot Toys, son un poco más grandes, que por ejemplo, haceros una idea, las Play Arts, vale, estas son las figuras, son las figuras más grandes, quizás que hay, de Metal Gear, vale, la de esta, en este caso de Gecko, y las dos figuras que hay de Hot Toys, y bueno, nada más, pues simplemente, escultor, escultor digital, el, el pintor, producción, vale, un poco la gente que ha colaborado en esta figura, que está muy bien, que aparezca, aquí en la caja, bueno, le damos la vuelta, y ahí por esa ventanita, no se va a ver bien, yo lo siento mucho, la iluminación que tengo, es un poco pésima, pero bueno, la vamos a abrir, y ya está en esa ventanita, está el Ney, vale, aquí abajo, no se ve, es que tengo una iluminación hoy, bueno, ahí se ve un poquito, aquí abajo, como veis, Snake, estátua de PBC, a escala, 1 es a 6, vale, quiere decir, pues eso, tamaño Hot Toys, venga, vamos a ver, no me enrollo más, vamos a abrir, donde está el cúter, aquí, a ver, vuelvo a entrar aquí a mi sitio, ahí, vamos a abrir, aquí tiene un precinto por el lado, otro precinto por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, abrimos, con cuidado, abro, y aquí arriba, viene pegado, es como una especie de cromo, una especie de cromo certificado de la estatua, es el cromo, una vez más, igual con la imagen, vale, con la misma imagen del arte de Sincagua, que viene trasera, y luego por aquí, bueno, esto se ha arrancado al arrancarlo, quizás lo debiera haber dejado, no tiene que haberlo quitado, se abre también, por aquí, vale, tiene las pestañas para abrirlo, es como un certificado, de la, no se ve, no sale muy bien, pero bueno, ya digo, es un cromo, y un certificado de la estatua, digamos, lo que incluye, lo que viene dentro de la estatua, ya digo, una escala, una figura de Snake, escala de PVC, a escala 1 a 6, y es, bueno, te dice que es el Snake, de la versión de Metalla Sol i5, Ground Zero, vale, este, ya sabéis, ahora cuando lo veáis, no es Venom, no es, la figura de Metalla Sol i5, prefirieron diseñar, el Snake de Ground Zero, me fijo ahora, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana esta de su interior, aquí, esta ventanita donde se veía el Ney, lleva el símbolo de Militares, sin fronteras, ahí atrás, luz medio, se puede ver, ¿veis? la calavera, es el círculo, y la calavera, el símbolo, vamos, el logotipo de Militares sin fronteras, un detalle, que chulo, vale, bueno, dentro, no, viene, porque viene un montón de cosas, aquí abrís, y viene, esto, son, instrucciones, de que vienen, bueno, tres cabezas, con la cabeza que gira, la puedes poner mirándose donde quieras, como montarla en la peana, como colocarla, como montar el arma, dan unas instrucciones para montar, y de hecho, pues aprovechan y te meten una lámina, aquí, la famosa lámina de, de portada, de Ground Zero, es que bueno, pues igual, si la quieres, es un cuadrado, la quieres enmarcar, la lámina, pues mira, también, para que aproveches, y lo hagas si quieres, vamos a proceder a abrir, recordadamente nos importa, a ver, tenemos celos, por muchos sitios, esto va a ser, un unboxing grande, por la figura, y un unboxing largo, me temo, pero bueno, el que le guste, de verdad, lo verá hasta el final, cuantos celos traes, creo que trae solo, en las esquinas, el arma, el arma ha salido por ahí ya, viene super, super bien pegado, macho, ni que dentro de la caja, se fuera, a abrirlo, vale, salió, sin muchas complicaciones, bueno, no sé, esto sería el unboxing, pero bueno, lo vamos a intentar montar, pues esta sí es verdad, que va a ser una figura, que quiero montar, y quiero tener expuesta, o sea, esta figura, es como la Hot Toys, o sea, no es para tener guardada, evidentemente, bueno, o sea, como pesa, o sea, mira, la cojo, con las dos manos, y, pues eso, impresionante, o sea, el nivel de detalle, os mostré la figma, para que se me hagan una idea, pues, hombre, el nivel de detalle puede ser, igual, parecido, pero es que esta figura gigante, vale, es que mirad mi mano, es impresionante, o sea, luego tiene el traje, el Sneaking Suite, lleva como, veis que brilla, tiene un brillo muy curioso, como que, no sé, o como, parece como si estuviera mojado, bueno, la parte de los abdominales, la cantimplora, la mochilita, mirad que detalle, es increíble, el cassette, para escuchar las cintas, mirad que detalle, o sea, increíble, la parte de la rodillera, los, wow, impresionante, vaya pedazo, de figura, luego una vez que la tienes, la compras, y te gastas el dinero, evidentemente dices, ha merecido la pena, no se ha hablado del precio, porque, mira, vamos a arrancar la cabeza, segundos, míralo, bueno, ahí tenemos un snake decapitado, ¿vale? Pero bueno, es algo que puede pasar, porque ya digo, ahí, bien aquí, tenemos, tres cabezas, ay Dios, hay tres snakes, más teorías, creo que le voy a poner, la que está normal, hombre, la del, la gafas, molan, joder, hasta el ojo, tío, a ver, vamos a abrir, venga, la que está así como, ensangrentado, herido, snake, ahí está, esta le voy a poner, ¿vale? ensangrentado, herido, mirad el ojo, tío, es la, la hostia, ah, pero no se puede girar, creía que ponía que podía girarse, vale, ya tenemos a nuestro snake, completo, pedazo de figura, tío, en serio, de verdad, vamos a quitarle esto del plástico, de aquí, de la pistola, cosas que, ah, mira, la pistola, la pistola si sale, que está aquí, esta se la puedes quitar, cosas que tengo que decir, no es articulable, ¿vale? la figura tiene una pose, es la pose que tiene, es una de las cosas malas, que tiene, pero, a nivel de detalle, ya digo, tiene hasta unas letritas aquí en el pecho, tío, que casi, las podrías hasta leer, con una lupa, se leen, o sea, flipas, y en el hombro igual, también tiene unas letras, que es que las puedes leer, bueno, no os he enseñado, más, parche militares sin fronteras, parche fox, y ya digo, aquí en el pecho, si os fijáis, eso son unas letritas, que claro, la cámara es imposible, que enfoque eso, pero se pueden leer, os lo digo, o sea, con una lupa, se podrían leer, o sea, para que os hagáis, una idea, del nivel de detalle, que tiene la figura, vale, antes de que se me caiga, vamos a sacar ya la peana, que pasada, tío, de figura, la verdad, lo que os estaba comentando antes, no os he dicho precio, pero bueno, imaginaros el precio de las playas, vale, ahora mismo las playas están, vamos a montar esto, las playas están, pues entre 60 y 90 euros ya, pues esta, está más al nivel de un Hot Toys, vale, al precio de un Hot Toys, para que os hagáis una idea, que guapada, tío, vale, encajate ahí, que figuraca, tío, impresionante, mira, ahí que la veáis entero, mira, que pedazo de figuraca, tío, es que es la puta polla, la parte de atrás, bueno, la peana, más o menos, que la veáis ahí, la parte de atrás, es un trozo como de piedra, derrumbada, es un muro derrumbado, tiene hasta las, se ven las partes de la ferralla, vale, aquí atrás, un detalle que incluyeron, pues muy curioso, es, ¿dónde estoy? no sé dónde estoy, ahí, en la parte del muro está, atrás, apoyado un parche, de soft, de eso se supone, de los que te tiran, Skull Face, vale, y, pues lo dicho, o sea, qué figura, tío, impresionante, adelante, el arma se puede colgar, a ver cómo podemos colgarle el arma, adelante, algo se ha caído por aquí ya, junto el arma, a ver, viene aquí, ah, pero vienen muchas cosas, a ver qué me dice, puede montarla de dos tipos, el arma, vamos a dejarla ya, para terminar y dejarla montada, qué pedazo de figura, tío, de verdad, es impresionante, madre mía tío, creo, os puedo decir, que viene la mira del arma, aparte, también, mirad, un poco para que se hagas una idea, os lo muestro también, este es, la cabeza, el cuerpo del arma, vale, y luego viene, como veis, le podéis poner, francotirador, con la mira, silenciador, unido, para hacernos todavía más bestia, le vamos a poner esta, claro, la grande, qué pasada, tío, bueno, como veis, montamos, si voy con ello, tiene la mira, es la mira torcida hacia un lado, sí, ahí, montaríamos, tendríamos el arma, y esto que viene aquí, es una mira, madre mía tío, viene esto, es que es esto, vale, este es el arma, esto es la mira de la parte de adelante, que también la pueden montar, por separado, claro, pero si, o sea, esta está montada, y si pones la otra, esta, si pones esta, vale, que es más pequeña, te lleva la cabeza, arriba igual, pero sin silenciador, entonces, para esta, a ver, es que no me sé explicar muy bien, esta lleva la super mira telescópica arriba, vale, pero si tú montas esta, entonces tienes que montar la mini mira esta pequeñita que te ponen, vale, flipas, así que vamos a intentar meterlo en una bolsa que no se pierda, la micro mira, bueno, pues, lo último lo he comentado, lo del precio, que bueno, se acerca más a un precio de una figura Hot Toys, ahora me preguntaréis, ¿qué prefieres? ¿el Hot Toys de Naked Snake, de Meta y Sol y 3, o esta? hombre, el Hot Toys es mítico, y pues, creo que, claro, prefiero el Hot Toys de Naked Snake, pero es que esta otra también es la polla, o sea, entre unas y otras, pues, no sé, las dos, vale, vamos a colgarle el arma, aquí, como dice, ah, muy bien, esto tampoco lo había visto, madre mía, tío, hemos montado el arma, vale, pero es que, aquí, veis, la culata, se puede, supongo que es como en verdad, se puede doblar, para colgarte el arma, mejor, madre mía, tío, bueno, en este caso, la llevo a colgar, aquí, así, creo que una cosa, así, bueno, la puedes, poner aquí adelante, pero que era muy feo, ¿no? le voy a poner aquí, en el lado, claro, lo que pasa es que, a lo mejor ese arma no es, el que queda bien para colgar, y todo, aquí, con él, porque se queda, lo que os he dicho, el silenciador, tocho, 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 ahí, el silenciador tocho, llega hasta aquí, bueno, la puedes, de alguna forma, echar para atrás, o algo, no sé, o si no, bueno, luego le monto la otra, y le pongo hacia atrás, es una pasada de figura, no sé, luego le pongo el arma, le pongo la otra, y se la pongo colgada, bueno, pues, nada, pues, poco más que decir, ir terminando, el unboxing, simplemente, bueno, sí, voy a coger, mira, voy a coger la cámara, y os la muestro, un poco, más de cerca, quizás ahora, le hago una foto, vale, en la vitrina, y ahora os la, le hago una foto, en la vitrina, y os la, os la enseño, vale, en foto, seguramente, bueno, un poco, a lo mejor no sé, que pondré alguna aquí, y por Twitter, pondré alguna foto, pues esta es, la pedazo de figura, de Snape, no se enfoca muy bien, ahí, verdad, la pedazo de figura, de Snape, de Ground Zeroes, ya digo, figuraca, figuraca, y pedazo, de unboxing, que me ha quedado, bueno, pues, simplemente, no sé qué, bueno, en la parte de atrás, que os dije, veis, la, el muro este, destrozado, y aquí, el parchecito, figuraca, tío, figuraca, o sea, es que estoy flipando, tío, de verdad, así que nada, bueno, pues, lo dicho, para no alargar mucho más el vídeo, espero que os haya gustado este unboxing, ya sabéis, darle a like, favoritos, y sobre todo, comentar, yo creo hoy más que nunca, porque, ya digo, pedazo de figuraca, bueno, un saludo, y hasta el próximo vídeo, chao, chao,